No sé si se viene a salirme de mí En mi casa tantos sueños y en la cartera nada Me dediqué a hacer un poco de feria Se fue dando de volada Y es que en la mente cargaba muchas cosas Que hasta el día de hoy me subestimo Que si fue bueno mover muchas piezas Que ya estaban en su sitio Se ve brindando como teitas doradas Por las marcas de las caras Las que le gusta portar Y en mi familia solo fui la oveja negra Y aquel que no iba a hacer feria Ahora miren donde está Disfrutando de la vida y los placeres Pues salí como mi apá Ya que andamos al tiro compa Dilan Los sueños si se cumplen viejo Tampoco no Abriendo vía de positivo compa Israel Si ven que estoy serio es porque estoy pensativo Pues no ando en Disney y ando en el peligro En cualquier momento llega mi hora El tiempo es muy relativo Se ven por la ciudad mis buenos deportivos Pienso a lo grande, soy agradecido Y al que me juzga le presto mis tenis A ver si aguantan poquito Grandes hoteles festejo con unas morras Mi ex ya quedo en la historia Suela Roja y Cristian Dior Seguimos firmes y que pongan el corrido El sueño si cumple amigo Pues me da motivación Desde niño me propuse hacer billetes Y billetes tengo Yo, 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 yo Soy agradecido Y alumno Y alumno Sincronización Resolvido Gracias por ver el video